Esta roja, este 4-4-2 se las trae. Esto es Carámbulo. ¡Evento! Hemos vuelto, queridos amigos. Música de tensión porque es un momento importante, hemos estado expectantes para esperar la pregunta del gran Pedrito Barça. No, retomando, seis bloques. Sí, hija de qué es tu pregunta. La pregunta es hija de una curiosidad. Claro, como toda pregunta, ¿no? Pero ¿a dónde quiere llegar? Retomando, ahí va, ahí va. Déjalo parir, déjalo parir. Retomemos como si nada hubiera pasado, no hubiera habido corte, nada. Con Cachito, ¿te llegas bien? Sí, ¿por qué la pregunta? Bien, conciencia de retome, muy bien. Rechazo con conciencia, digo, rechazo con conciencia. Claro, o sea, la pregunta va por lo siguiente. Yo siento, percibo, que Cachito y tú serían muy buenos socios en Alianza. O sea, hablo de la circulación de la pelota. Alianza es alegría, había dicho Diego más temprano. Y aunque te veo a ti alegre, fresco y este... Espontáneo. Espontáneo. Y hablo no solo de acá, hablo de la cancha también. Desenfadado para jugar. A Cachito y suelto. Lo noto y es un comentario con todo respeto para Cachito. A mí Cachito dámelo siempre. Es mi punto de vista, acertado o no, pero es mi punto de vista. Ahora, sí veo en él como que está comprimido, como que estuviese no fresco, no desenfadado. Está hasta amargo lo veo. Mi pregunta es, ¿tú puedes responderme por qué está así, Cachito? Lo que pasa es que yo... Tu socio, ¿pueden ser excelentes socios políticos? De hecho, cuando entrenamos, futbolísticamente nos llevamos muy bien. De hecho, es un jugador que tiene mucha calidad y eso me hace ver mejor a mí cuando estoy a su costado, de hecho. Pero los entrenamientos yo lo veo normal. De hecho, el momento de alianza también... Porque la gente obviamente siempre se enfoca en los referentes del club, en los referentes del equipo, ¿me entiendes? Entonces, y Cachito es uno de ellos. Y de hecho, de alguna u otra manera le debe fastidiar que también los focos estén sobre él. También tenemos que hablar de la camita, enfocada en él, en Rinaldo. Las expulsiones no los ha ayudado también, ¿no? Sí, sí. De hecho, no sé si... Yo no lo conozco mucho. Lo conozco recién este año y la verdad es que me vio muy bien con Cachito. No he tenido la oportunidad de preguntarle. O sea, porque a veces reniega. Y de hecho, eso capaz que lo lleva a las expulsiones o qué sé yo. Capaz no sé si han sido justas e injustas. Pero sí, yo de hecho igual siento lo mismo que ustedes. Siento que si Cachito sería un poquito más feliz dentro de la cancha, nos va a ayudar a montones. Más feliz. Porque eso es mucha calidad. Sí, porque está como dado al tema de... No sé si es por el momento. Yo creo que no es la obra, Pedro. Yo creo que ahora está peor, pero lo veo con ese gesto hace rato. Cachito, por naturaleza, es como renegón. Lo era de joven. Pero ahora como si hubiera subrayado esa situación. Capaz que por el momento quizás lo ven así. Tú dices, dámela al piso. Yo te la devuelvo. Dámela al piso, rodada. Yo te la devuelvo. Y me muestro, te la devuelvo. Porque Cachito siento que está en lo futbolístico. Tú no lo comentas porque sería como criticarlo a él y lo digo yo nada más. Conduciendo mucho de repente. Pero, a ver, a ver, al punto de conducir mucho es cuando tú... Lo mismo me pasó también contra Internacional. Que empiezas a conducir y no empiezas a ver opciones. Claro. Entonces, eso no le pasa solo a él. También me pasa a mí a veces. Y de hecho, nosotros lo hemos hablado más en los entrenamientos. Porque como a veces juega más en la misma posición, a veces a jugar a él, a veces a jugar yo. Y decimos, mano, me pasa lo mismo que a ti. Le digo, o sea, a veces no encuentro opciones y nosotros necesitamos de opciones. Y tú para crear algo necesitas opciones, necesitas herramientas. Si no las tienes, no puedes. Sean ustedes opciones para sí mismos. Ah, pero no hemos jugado juntos nosotros. ¿Juegan juntos, pues? Oye, escúchame. No, es cierto, es una opción futbolística para el equipo. Cuando te preguntaba lo de extremo o de jugar detrás del punta, yo tengo una lectura de los últimos años. Siento que cuando juegas detrás del punta tienes mucho más contacto con la pelota. Participas más en el juego. Pero cuando juegas de extremo, estás mucho más cerca del gol. Sí. De hecho, el gol ayer lo haces cuando ya había salido Felucho. Sí. Claro, había entrado Cachito. Claro. Estabas jugando de extremo. Y en el gol aprovechas muy bien la distracción de la defensa con Afonso. Porque es un centro de Quevedo, donde evidentemente todos creen que la pelota la va a cabecear Afonso. Se concentran en él y tú apareces vacío y defines bien. Entonces, ¿cómo lograr que cuando te toca jugar detrás del punta también te acerques al gol? Claro. Porque de extremo lo que haces es aparecer muy bien, cosa que Quevedo también está haciendo bien. Es que es aprovechar que la jugada se inicia por un lado y se define por el otro. Claro. Pero cuando juegas detrás del punta es como que no estás tan cerca del gol. Porque cuando yo juego de punta, o cualquiera que juegue de punta, a menos que sea Messi que te aparece por todos lados, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, la tiene Kevin, yo me acerco hacia él para hacer opción. Pero si yo juego de extremo, no me acerco a Kevin. Meto diagonal de frente al arco para que haya una opción más de gol en el... Es más, yo tengo tres goles de cabeza y los tres goles de cabeza han sido exactamente iguales. Metiéndome así, esa diagonal que vas cortita y aprovechando la distracción de los defensores. Y tengo obviamente muchos más goles de extremo que de 10. Pero es justamente por lo que te digo. Porque si veo que la pelota va hacia un lado, trato de meter diagonales y eso me deja más cara al arco. Pero cuando juego de 10, busco ser más una opción de pase y busco asistir un poco más. Está más referenciado además. Está más referenciado por las defensas. Hablando de lo que dice Pedro del traslado, esto es un punto de vista. Sí he visto algunas jugadas donde, es verdad, no tenías opciones. Pero he visto otras donde sí las has tenido y de repente has conducido muchas de entre un mismo pase que podrías haber dado cinco segundos antes. No sé si... Sí, sí. Eso ya, como te repito, ya es error mío. Error de no saber decidir en el momento en que he tenido que dar el pase o no. Pero la mayor parte de veces ha sido por las opciones. De hecho, a mí, o sea, esto es un error, un defecto que tengo yo. No me gusta dar pases simples. No me gusta dar un pase de cinco metros. Y siempre estoy tratando de buscar de alguna manera, capaz que fallo, de generar peligro, de meter un pase donde avancemos. Entonces, capaz que es error mío, capaz que debo aprender, y que lo tengo que hacer rápido porque el tiempo en el fútbol pasa, de que también a veces hay que jugar simple, de que a veces hay que entregarse a la... Ahí hay una frase de Joa que es bien interesante, que es, la jugada no se puede forzar, la jugada aparece. O sea, y si no aparece, a veces es como que tú, en la intención de detenerla, 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 estás forzando a que aparezca el espacio. Y a lo mejor es más fácil buscar tocando, ¿no? Tocas, te mueves y de repente es, o sea, lo que hace un poco, y en la situación ideal es lo que hace Barcelona. Barcelona no conduce mucho porque tocan, 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 hasta que aparece el espacio y lo encuentran y tienen la capacidad de encontrarlo. Claro, claro que para que aparezca, tiene mucho movimiento sincronizado. Mucha movilidad. Para mí, mira, yo te voy a decir una cosa, para mí hay algo que, si ocurriese más, frecuentemente en Alianza, Alianza tendría mucho más alternativas. Y es el nexo entre Rinaldo, Cachito y tú. Para mí, si ese nexo sería concretar y de manera continua, Alianza puede aprovechar mucho más, primero. Y segundo, si un interior se acerca más a Quevedo, por ejemplo, y a ti te dejan en el medio, ¿por qué digo en el medio? Porque tú puedes salir para izquierda o para derecha. Y eso para ti es fundamental. Si estás al extremo solamente te queda, a ver, puedes desbordar, sí, pero después solamente tienes para un lado, ya no para el otro. Cuando estás en el medio, puedes salir para cualquier lado y tú le puedes pegar, con derecha o con izquierda. Si esas dos cosas pueden ocurrir, a ver, le puedes sumar muchas otras, pero eso para mí es fundamental para que, respondiendo un poco a la pregunta que te has hecho, Alianza tengo un poco más de, no sé, creación de juego, si quieres, y más llegada. Y eso es algo que no veo que ocurra con mucha... Porque a Rinaldo lo noto como que no está tan... ¿Cuál es la característica principal de Rinaldo? Nos pasa el arco. Exacto. Y no le está resultando últimamente. No, está jugando mucho tampoco. Pero claro, probablemente no lo han estado... Y eso ya yo presumo, no lo sé. Es porque no le están ocurriendo bien. O sea, no le están resultando las cosas. Entonces creo que en la medida que el balón discurra de esa manera, Alianza va a poder tener mayores alternativas. Y no va a ser más complicado. Es mi punto de vista. Sí, sí, seguramente que, como dices, de hecho, igual, no es que nos va a tocar jugar juntos siempre a Ria, a Cachito y a mí. Claro. Siempre porque hay muchos jugadores y se necesitan también jugadores de marca. De acuerdo. Pero creo yo que el cuerpo técnico que hasta ahora seguramente que va a tomar la mejor... O quien venga va a saber los jugadores que tiene y cómo utilizarlo, de qué forma utilizarlos. Pienso que, como tú dices, nosotros siendo Alianza y teniendo los jugadores que tenemos, debemos tener más contacto con el balón, debemos tener más posesión de balón. Obvio. Que le vaya muy bien en las siguientes fechas, pero... Y si viene alguno, que se dé cuenta de esas cosas. Y que, para remarcar, es que a mí los principales son los movimientos en la cancha. Y pienso que... Y circular el balón rápido. O sea, no hace falta que todos... Está bien, la dinámica es importante en un equipo. Pero lo más importante, o sea, lo que le dan la velocidad al partido, es la pelota, es el balón. Y citando a Diego, el Barcelona, no es que en el Barcelona todo corre y se... O sea, circulan el balón. Sí, luego quedan como opción de pase, pero circulan el balón rápido. En la medida que puedes hacer eso, y si Alianza logra hacerlo, tiene jugadores que tienen mucha calidad. Hay una cosa que tiene Diego, que es mucha confianza en que no van a fallar ese pase. Porque confían muchísimo en su técnica. Por eso, en los bloques antes yo quería hacer una punta. O sea, puntualizar algo. Y es la técnica. El peruano puede ser muy habilidoso, pero el peruano no maneja muy bien la técnica. Normalmente no te sabe dar un pase en primera. No se va a hacer un buen control. Normalmente crecemos en muy malas canchas, José. Sí, exacto. Está bien. Es justo lo que vengo diciendo yo ya hace mucho. Todas esas cosas no te permiten crecer, ¿me entiendes? O sea, tú dices, obviamente, porque eso de dar pase fuerte, de recepcionar bien y todo, se necesita una buena cancha y se necesita haber estado formado bien en menores. Cuando, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de estar en Italia y estar en menores. Y los pases son distintos. Porque uno molesta, ah, el pase europeo. Ah, el pase europeo. El pase europeo es fuerte, ¿verdad? O sea, para un pase fuerte que vaya a ras de pieza, necesitas una buena cancha. O sea, entonces hay muchas cosas de las cuales tenemos... Pero en eso Alianza ha crecido mucho, porque ahora entrenan en Ventilla en una buena cancha, juegan en Matuto en una buena cancha. O sea, hay una evolución en el club que permite que el equipo juegue mejor. Sí. ¿Te han hablado los compañeros en Engochea? Sí, sí, hemos conversado del profe. ¿Y qué referencias tienes? Que es un técnico que te converse mucho, que te convence mucho. Que obviamente les preguntaba, porque muchos se decían de que Alianza no jugaba bien el año pasado y de hecho les preguntaba. Porque yo llegué por intermedio del profe en Engochea, porque fue él quien me pidió. Ok. Entonces, lo hablamos. Te pidió como en septiembre, ¿no? ¿Puede ser? Te pidió con anticipación. Sí, en septiembre, más o menos. Y de hecho le he hablado y nada, me decían que eso, que conversaba mucho con el profe, con los jugadores y te convencía. Te convencía mucho. Muy bien. Vamos a ir a una pausa publicitaria rapidísima para venir con el último bloque. ¿Querías preguntar a Pedrito? No, quería preguntarle a Valetti, pero ahora le toca a él esperar después de la pausa. Ya sea a dónde quiere llegar, como diría el gran pasechava. Vamos a presentar y para levantar el bloque. Vamos a presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!